Dicen los vende patria que nosotros somos afuera, porque los sandinistas si tenemos dirección. En amor a la patria para prosperar, el buen gobierno sandinista inauguró la carretera de 24 kilómetros de longitud, la Esperanza-Guapiel-Tortuguero, tramo 3. Hoy, Zelaya Central va a contar con una modernísima carretera de carpeta asfáltica de 5 centímetros de espesor, 24 kilómetros de longitud, 6.8 metros de ancho, 2 carriles, 4 puentes, es decir, una obra del primer mundo, con todas sus condiciones para durar largos años en servicio pleno para beneficio de estas comunidades. Tenemos que pedir el voto de todos ustedes para respaldar la gestión del presidente Daniel este próximo 7 de noviembre, depositando nuestro voto en la casilla 2, la casilla del porvenir, la casilla de las grandes obras, la casilla del progreso, un gobierno como el del Frente Sandilista de Liberación Nacional que encabeza nuestro presidente Daniel y nuestra vicepresidenta Rosario. Nuestro camino es claro, soberanía y paz, dignidad y bien común, fraternidad y solidaridad, trabajo y paz. ¡Viva nuestro presidente, comandante Daniel Ortega Saavedra! ¡Viva! ¡Viva nuestra vicepresidenta, compañera Rosario Burillo! ¡Viva! ¡Viva el Frente Sandilista de Liberación Nacional! ¡Viva! Esta carretera va a generar otras oportunidades, oportunidades a la familia para que podamos crecer. Por esa razón, vamos a ratificar a nuestro comandante este 7 de noviembre en la casilla 2. Este 7 de noviembre todito nos deportemos a votar en la casilla 2 porque es la única opción que tenemos para que todos estos proyectos sigan avanzando en los lugares que no han llegado. Está preciosa la construcción porque anteriormente, como vivíamos, el camino era desastroso. Invito a que votemos por el mejor presidente que hemos tenido y que votemos en la casilla 2 porque esa es la que nos da el beneficio a los pobres. Ahora yo he visto más que nunca un gran adelanto con este gobierno. Yo le invito el 7 de noviembre solo es con mi voto nada más, donde sabemos que tenemos que dar. Con la fuerza de un pueblo que vence, el gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, con esta nueva vía, lleva progreso y bienestar a las familias nicaragüenses. ¡Gracias!